100 partidos de Moreira con el ciclón azul Motagua, para muchos el mejor fichaje extranjero en la era Diego Vázquez, aquí a la ofensiva Real España, siempre sabe el partido con esta aproximación, remate que se iba sobre el arco. De los mejores, indudablemente así atacaba Motagua, un balón al espacio, el centro que venía para Iván López y aquí salvaba bien Montes que estaba parando todo. Gran trabajo de Hexel Montes, más allá que tuvo que haber sido expulsado, primer tiempo, por reiteración de faltas, aquí se equivoca el gringo Gómez, resulta bien el pase, Kevin López amaga, le pega y esta fue la mejor tapada de Pereyó. Y enorme lo de Pereyó, reacciona de manera estupenda ante el disparo de Kevin López que amenazaba con marcar el 1 a 0 y después volvió a aparecer Kevin López, la conexión con el chino Iván López, este para el colocho, cerca el disparo de Walter Martínez, el acomodo y el balón que pegaba en la red pero al fondo. Mejor Motagua, centro de Iván López, cabezazo flojo, aquí por parte de Roberto Moreira y luego esta que va a tener el Real España que fue buena, ahí está como se fabrica en el espacio y después el disparo de Rosas. Termina quedándose muy cerca de la posición del arquero, el remate de Rosas en una buena acción del Real España que seguía intentando, Roca, el taquito y Alans Vargas que hacía temblar el horizontal, sacaba la pintura, la portería que defendía Jonathan Ruger con ese trayazo al poste. Otra para Motagua, centro y aquí se pide una falta en ofensiva en la salida del portero, le alcanza a tocar con el antebrazo arriba, es aquí a las manos, falta de Oreira en ataque, 0 a 0 se fueron al descanso, las mejores ocasiones de este partido si se fijan las generaron los defensores incorporados al ataque. Aquí otra, esta fue muy clara, robo de pelota del colocho Martínez, pase para Iván, asistencia, la definición de Kevin López y la tapada del portero. Aquí hay una distracción del Real España, sale muy mal y el disparo va por en medio, con la zurda le pegó Kevin López, ahí estaba en la trayectoria Michael Pereyó. Y después esta de Sergio Peña, la pelota que pasa, la gana Walter Martínez, cabezazo afuera, ya estaba en la cancha Kuzer. Sí, era el que, bueno antes el cabezazo era de Roberto Moreira en esa jugada, y después aparecía la Muma Fernández, el balón que quedaba suelto de frente para que Galvalí se apoyara, llegar a este remate que salía por un costado, empezaba la maquinaria ofensiva de Motagua a llegar con continuidad. Otra más, toca a Marco Tulio Vega, se la devuelven, y aquí estuvo a punto Kuzer, mire cómo le mete la mano, ahí Pereyó evita la caída. Excelente tapada el guardameta, pero luego se equivoca, comete una falta en el borde del área el arquero, y en el centro de Moncada llega Christopher Meléndez, que se zafa de la marca de Franco Flores y convierte el gol de la victoria. Qué calidad la de José Moncada en el tiro libre, y lo hizo de zurdo, y el cabezazo, este es un tipo, es una jugada trabajada durante la semana. 1 a 0. 1 a 0.